El último que tuvo pérdidas económicas por robo de oficina fueron arriba de 300 mil pesos entre equipo que se llevaron, más o menos. Oiga, ¿y estas personas anteriormente habían sido víctimas o es la primera vez que les pasó? Desconozco si ya lo habían sufrido antes, pero por lo menos este último, los últimos dos meses sí los han tenido. ¿Qué no se han tenido muy bien? La verdad es que sí, desconozco. A qué lo podamos tener, pero sí habría que reforzar la parte de seguridad. Digo, es una colonia céntrica, Virginia, Reforma, pero bueno. No tengo reportes. ¿Qué llamadas se le hace a partir de eso a la autoridad, al gobierno? Pues reforzar el tema de seguridad. A lo mejor estamos un poquito distraídos con el tema de la política y no estamos poniendo atención a lo que es el pan de cada día, la seguridad de los ciudadanos. ¿La situación de la transición también genera ahí un vacío? Probablemente, probablemente también. Todavía no es el cambio de administración, pero reitero, estamos a lo mejor un poquito distraídos en el tema de la política y no estamos poniendo atención a lo importante. O sea, nunca va a dejar de ser importante la seguridad. Mildred Chávez, presidente de Canasintra, Veracruz. Gracias. Mira, yo tengo reporte de cuatro dentro de mi delegación.